Bienvenidos a Rogue Genesia, otro Org Survivor Roguelike, está guapísimo, el arte de este juego está chulísimo, a ver, crosshair, me da exactamente igual crosshair, sonido, creo que sonido está bien, video, que dices present, loco, ultra, friend rate, v-sync, ok, aplicar, confirm, vale, play, rogues mode, survive, vale, rogue, no sé lo que es, vale, esto no sé que es, voy a probar, ¿Qué es esto? Ah, es un árbol de progresión a los late spire, a ver, o sea, me está diciendo que esto es un Org Survivor con progresión a los late spire, Tu alma se hace más fuerte, selecciona una carta, shuriken, lanza o magic wand, a ver, esto es para pussies, magos son pussies todos, lanza, shuriken, lanza Eh, los gráficos están guapísimos Hay que matar a 100 monstruos, vale Me mejora la lanza, cardio, 1% ataque speed, que poco, coño, a 95, guau Tamaño el proyectil, esto está roto yo creo, eh Más daño y 3 ataques consecutivos Que no es la promo, chicos, tranquilos Eh, voy a llevar la lanza, voy a seguir mejorando la lanza, tío Está guapo, el arte me encanta, eh Ah, gilipollas Lo único, apunto yo, eh Sharpening stone, ¿esto qué es? Force iron, multiplicador de daño No sé qué es esto ¿Es un arma? No Hola a mí, mi cariño Como esta reina Dispara con los ojos Gente, no busquéis lógica De cómo disparar el personaje, por favor, os lo pido Estamos en un ore survival Piel de hierro Ah, más defensa Rango Rango del proyectil Para la lanza Mejorame mi arma Vale Calentada Oye, hay voces Void Esto es un arma, ¿no? Ah, no Aumenta el rango de recogido de las cosas Me lo voy a llevar Una caja Vale, un poquito de oro Vale Me gusta Tremenda siesta Yo me iba a echar una siesta también Pero, qué va Me puede mucho la productividad Me eché en la cama 10 minutos Y enseguida me levanté Momentum Tamaño del proyectil Y knockback La lanza Más proyectiles Disparo doble ahora Ah, y se acaba la fase Opiniones del protato El protato Me gustó bastante Pero creo que le falta variedad Le falta mucha variedad 300 de oro O selección de cartas Selección de cartas, ¿no? Mira, puedo hacer un dash Un dash, venga Ah, mira Que me llevo todo Vas por fases Cada fase Es una Fase Diferente a las demás Cofre, ¿no? Hostia, mil de oro Experiencia Seleccionar carta ¿Esto qué es? Dice Desvanece todas las cartas Relacionadas con crítico Pero me aumenta el daño Un montón Un multiplicador Ah, pierdo crítico Pero me da muchísimo daño Esto me da también bastante daño Pero me quita Me quita attack speed Hostia, vale la pena esto O sea, al protato le falta Le falta algo Tiene potencial Pero le falta, tío Te lo has ganado, Mimi Gente, vale la pena Quitarme el crítico Por un montón de daño Yo creo que sí, ¿no? Voy a darle ¿Qué es esto? Saints Shinbone Fully held you Level up Ah, mira Cada vez que subo a nivel Me cura entero Evento A ver You're only getting stronger Vale Black blood Sangre negra Más regeneración de vida Pero me reduce la vida máxima Hombre, regeneración de vida Está de puta madre Pero me va a llevar la lanza, tío Me da un logro Large and weak Ok Eh, me está flipando El concepto del juego, tú Que tenga una progresión Como el Slay Eso me flipa, tú Mucha peña Mucha peña Mucha peña Vale, piel de hierro Más defensa Esto es más vida máxima Un arma nueva, tío Me voy a poner un arma nueva, eh Mira Shuriken Vale, abrimos hueco Un señor Z Acero de damasco Multiplicador de daño Uh, dámelo, cabrón Me revientan, me revientan Vale, me lo pasé ¿Cómo se llama el game? Eh, coño Creo que no he puesto categoría Perdón Se llama Rogue Genesia Acero de damasco Vida máxima Se va, vamos Defensa Eh, multiplicador de experiencia Dámelo Me lo meto por el culo Eh, evento Todos los eventos son combate O sea, que diferente tiene el combate, tío Coño, un boss Qué guapo, tú Que sueltan al boss Tamaño del proyectil Multiplicador de daño Venga, momentum Más experiencia Buah, experiencia renta Celeridad Más ataque speed Hermano Hermano, yo con estos juegos Lo vivo, eh Coño, el dash No lo estoy utilizando Para nada Shuriken Void Multiplicador de daño Vaya, Shuriken Qué pasa, Tony Eh Por aquí Gente, me lo paso Qué decís Eh, nuevo logro Is it beef Me lo paso 100%, ¿verdad? Joder, son durísimos estos perros Da serenidad Ataque speed Es god, eh ¿Puedo atravesar esto Con un dash? Sí Sí Creo que también Es buena idea Subirte primero Las que tienen pocos niveles Mira, este es el último ya, ¿no? Ah, no Este es el 3 Mira lo que pego Mira lo que pego Mira lo que pego Buah Me lo bajo instant, cabrón Irisan Gracias por esos 3 meses Eh, ¿qué es esto? Musculatura Tamaño del proyectil Solo 3 mejoras, está bien Velocidad Tamaño del proyectil Tamaño del proyectil Es god, eh Es increíble A ver La lanza Nivel 6 Me queda un nivel Para la lanza, eh El surguet Tesorito, ¿no? Celeridad Nivel 4 Soul Gauntlet Automáticamente absorbe el 50% de todas las gemas Al final de la fase No tengo que preocuparme por recogerlo todo Eso está bien Vale, más daño base Más cardio Y el dash a nivel 2 Puedo hacer 2 dashes 3 dashes Y estudiante Vale A ver el menú Artefactos Estadísticas Vale A ver los logros he conseguido Desbloqueas el champion brazier Desbloqueas la capa del mártir Desbloqueas el dado no sé qué Desbloqueas esto, ¿no? Ah, vale Vamos desbloqueando cositas Último nivel de la lanza Otro logro Echándome a sacar logros ¡Otro logro más! Loco Voy muy roto, ¿no? Acero de Damasco Dale Ah, voy rotísimo, tío Y es que encima me curo toda la vida Al subir de nivel O sea que No muero nunca ¡Eh, espíritu de hielo! Relentíse a los enemigos Cuando los golpeas un 15% Y este solo tiene un nivel ¡Dámelo! Lo que tanquea, ¿no? Mierda, desaparecido Uno de... Voy a subir las cartas con pocos niveles Tenéis razón ¿Qué era esto? Esto era un élite ¿Y por qué está de este lado Y no por aquí? Se lo hizo de ca... Ah, hostia Me estoy gastando el dinero Pensé que era recompensa Si las estaba cogiendo todas Mierda No me voy a llevar esto Por haber cogido lo otro, tío Era la tienda Eso era la tienda Yo qué coño sé que eso es la tienda Vale, voy a pasarme la run ¿Cómo me bajo el boss, tío? Si me toqué en medio Nadie me... Nadie me rechista, eh Si me toqué en medio Supongo que hay un boss final, ¿no? Está guapo que sea un concepto De progresión a los Slay ¿Sabes? Con diferentes caminos Eso está guay Lo hacen más o menos Que haya una tienda Diferentes casillas de eventos Y tal Eso está guapísimo, tío Toma, gordo Aprende a jugar ¿Qué he desbloqueado? Desbloquea la ira de Dios Más proyectiles Ah, hostias Esto puede ser cuando mejoras del todo Los shurikens Te da los kunais Puede ser Como las evoluciones del Lord Del Vampire ¿Sabes que puedes mejorar las armas? Puede ser así Grande, Clone Shaker Por ese prime Coño, qué puto amo, tío Qué puto amo, tío Bienvenido, clown, tío Muchas gracias por ese prime Eso es re bonito, amigo Puedo pasar del boss, ¿no? Hola, linda ¿Cómo va todo? Va muy bien Ahora que estás tú aquí Mejor Práctica Más ataque speed y más daño Si hay skin para el lorcito Cuando juguemos al lorcito Dentro de un rato En unas dos horas o así Shuriken Del 6 al 7 No, del 5 al 6 Eh, no queda mucho, eh Para el boss final No queda mucho ¿Esto qué es? Hay que ir allí, eh Anillo de Gilgamesh Tainted And normal rarity Soul cards 75% más Dice Las cartas Tainted Y normales Tienen un 75% menos De probabilidad de aparecer Ah O sea que solo pueden aparecerme Cartas de De rareza superior Entiendo, ¿no? Ay, min Más daño Pero me rehusa El ataque speed Me va a subir el shuriken Compromiso ¿Esto qué es? Añade un proyectil Pero me baja Me baja el daño base Acuéstate Esqueletitos Unidades nuevas Tío, no veo mi puntero Me cuesta mucho ver el puntero, eh No es broma Me cuesta mucho ver el puntero Te reviento Te reviento Te reviento Hostia Tanquea muchísimo el boss este Vale, sale ahí Igual debería cambiar el puntero Porque no lo veo Magic wand El aiming no está mal Me mejora un montón el daño Vale Me compensa perder un poquito De ataque speed Por un montón de daño Manda un logro ¿Qué pasa, flacor? Son iguales a los del Dark Souls Sí Sí Son idénticos Son exactamente iguales No es que se parezcan Que son iguales Vale Vas a Wolf Voy a subir esto Aquí ¡Ah! 1.400 enemigos Let's go Estamos muy cerca del final ya Hay que aguantar Quiero ver el final Quiero verlo I mean Vale, he perdido un poquito más de ataque speed Pero no importa Tengo un montón de daño El boss cuenta por uno ¿Y qué dropea el boss? Es que no merece la pena perder tiempo matando al boss Porque si el escenario es de número de monstruos Te compensa matar monstruos No al boss Coño de la madre Me lo bajo rápido ¡Ah! ¡Me está matando! Aura de muerte Haces daño continuo a los enemigos cercanos No puedes hacer crítico No importa Uno con chico de daño Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale Casi me matan ¿Qué es eso? Coño Vale Ya la mierda Se está complicando Gente Se está complicando Que flipas Un segundo Tengo 47 de miel Submenor de 3 Mua Puto Wolf Ahí te lo llevas Regalado Muchas gracias Wolf ¿Cuántos meses son? 21 meses La virgen El esqueleto Tiene muchas hitbox El esqueleto Aura de muerte Aura de muerte Iron skin ¿No? Steel Miter than iron Vale Aquí Esta fase es nueva Triple calavera ¿Qué será esto? A sobrevivir Jesus 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 Gente El bitray se peta O algo En estos juegos El bitray se va a la mierda Lo digo para que lo tengáis en cuenta Loco 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 Se están calentando Se están calentando Me están matando Hay que aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar A por las cajas Bookworm Esto es el ISAC, ¿no? Multiplicar de experiencia, pero me reduce el rango A recogida de co... Me la suda la polla Me cura un tero, chaval Hay demasiados enemigos Demasiados, 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 demasiados Pollo, pollito Sin el dash creo que literalmente me moriría, ¿eh? Defensa Después, búscalo Lo hicieron además un mapa de dos del CS Se da igual Holy Cross Más 25% al daño Más 25% de la velocidad de movimiento Más 25% de la vida Más 25% del rango de... Rotísimo Incrementa el rango de las áreas Vale, evento, tienda y boss final Gente Oh... Vale, aura level 4 Multiplicador de daño Bookworm No, bookworm, ¿pa' qué? Venga, va A ver la tienda Incrementa la experiencia un 50% No me sirve para mucho, ¿no? Curarme, estoy a tope ya Me lo voy a llevar Rerro a la tienda Bricko Pearl Incrementa la cantidad de monstruos un 20% Reduce la vida de los monstruos un 20% Renta, ¿no? Gente, boss final ¿Qué pasa, Basken? ¿Cómo estás, coño? Slay de élites Ah, que es un combate de puros élites Vale, uno menos ¿Qué sería esto? 2D o 3D A ver, el 3D lo dudo 2,5D La verdad que no sabría decirte No estoy muy puesto en ese tema Seguro que aquí la gente sabe más que yo Sobre eso Dios, qué duros son, tío Os morís, coño ¡Bam! Uno muerto Acero de Damasco a tope Y el último ¿Qué es eso? Me está marcando Me está marcando Te estás calentando Ah, que es un teleport ¿Gente, confiáis? ¿Gente, confiáis o no? Voy full aiming Vale, que es daño ¡Oh, mi vida! Un momento Hay que buscar comida Hay que buscar comida, eh Comida Bien Me ha dado, ¿en serio eso? Con paciencia Con paciencia, tío Más daño base Comida, bien Lo tengo casi a la mitad ya, eh ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Demasiados bichos División He visto comida, eh He visto comida, eh Madre, me he calentado de voz, eh Qué paliza te estoy dando Puerco Huye, huye, huye Uye, huye, huye Solo sabes huir, ¿no? Asqueroso Hostia, qué paliza, chaval Me he subido nivel Vale ¿Dónde está? Cuidado Cuidado Qué locura, tío Deja de ser teleport Qué cabrón es Me muero No, 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 no Cajas, por favor Oh, vidita Vida, vida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! Qué difícil Hostia, los shurikens Ha hecho más que las lanzas Nah, de locos De locos, tío Lanzas 135k se he hecho con ella El shuriken casi el doble Y el aura 54k No está mal el aura, eh A ver la tienda de almas esta Tengo 203 almas Mira, puedes aumentar el daño base Vida máxima Next tier Multiplicador de tal A ver Un poquito el daño, ¿no? Multiplicador de daño Multiplicador de tal Hay un void magnet garantizado cada 12 cajas rotas ¿El anillo no renta? Yo creo que sí, tío Yo creo que es renta Vanish ¿Esto qué es? Vanish Defensa No sé qué es vanish Regeneración Esto es caro, eh Multiplicador de daño Estoy forradísimo Tampoco te creas, eh Vida Vida Me quedan 18 Distancia recogida Cargas del dash Y ya está Me quedan 12 Buen juego ¿Qué hemos desbloqueado? Mundo de rango F Y ahora está el mundo de rango E Modo supervivencia Logros Desbloquea un montón de cosas, eh Uy, lo que queda por desbloquear Madre Tiene un montón de desbloqueos, tío Está en Steam, sí Gente, Rogue Genesia Guapísimo Guapísimo ¿Vale? De los All Survivor Diría que de los mejores Más completos Y más bonitos Que he tenido la suerte de jugar Buscadlo en Steam Está bastante guapo Porque, como ves Si te Infrastas Y más que管 Gracias.